Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mi De la esperanza Amor Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de la norma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mi De la esperanza Amor Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de la norma Amor, amor, amor 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 Amor